El frecuente contacto de la piel con los tapabocas tiene una gran cantidad de efectos negativos y así puedes combatirlos. Hola muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Camilo de Interrabio Online. El día de hoy hablaremos sobre cómo combatir los efectos del uso de tapabocas y lo que produce en la piel. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. Y bueno, la contingencia en la que nos encontramos actualmente por el inminente riesgo de infección nos ha obligado a modificar por completos todas nuestras rutinas diarias, nuestro lugar de trabajo, las actividades que realizamos, la vida social que llevamos y hasta la forma en que vestimos. Y bueno, y es que no es para menos, pues las autoridades sanitarias cada vez son más enfáticas en la necesidad de seguir al pie de la letra todas las recomendaciones y medidas de prevención, entre las cuales se destaca el aislamiento preventivo, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas. Este último ha logrado revolucionar el campo de la belleza, teniendo en cuenta que es un artículo que debemos usar todo el tiempo integrado al resto de nuestras prendas de vestir. Por lo cual son una gran cantidad de diseños los que se encuentran en el mercado. No obstante, hay un aspecto al que poca importancia se le ha prestado, y se trata de la salud y el bienestar de la piel, al estar en frecuente contacto con los materiales de las máscaras faciales, pues se puede presentar casos de irritación, sensibilidad y problemas de acné. Para contrarrestar dichos afectos, Natalia Peña, cosmetóloga de una reconocida compañía de productos de belleza, suecos de hecho, comparte algunas claves de cuidado. Limpiar, lavar el rostro después de ponerse el tapabocas es indispensable, pues su uso puede generar mucha humedad, lo cual no es para nada recomendable para la piel, pues no permite la respiración adecuada de los poros y provoca brotes e irritaciones. Además, también puedes utilizar productos de limpieza que te ayuden a eliminar impurezas. Segundo, hidrata. Luego de lavar la piel, debes hidratarla correctamente, por lo que es importante el uso de una crema humectante. Sin embargo, debes tener en cuenta el tipo de piel que posees, ya sea grasa, seca o mixta, pues de eso depende el tipo de crema que tendrás que usar. Si el uso del tapabocas es demasiado prolongado, se puede recurrir a productos más fuertes como la vaselina o los hongüentos. Tercer punto, dejar respirar la piel. El uso del tapabocas ya es bastante perjudicial para la piel, por lo que debes dejarla respirar y extremar los cuidados. Para ello, puedes evitar el uso de maquillaje para dejar respirar los poros y evitar la infección por bacterias que se puede dar al uso del tapabocas. Cuarta recomendación es protégete, no laves tu piel con cualquier tipo de jabón, ni la del rostro ni la de las manos, pues debes asegurarte de que no solo la dejen completamente limpia, sino que también te aporte suavidad. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y no siendo más, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que muchos videos informativos más se encontrarás al día. No olvides visitarnos, soy Camilo de Mediterráneo Online, hasta la próxima amigos.